apoyando lo nuestro apoyando lo nuestro presenta un tema un vídeo que usted tiene que ver tiene que bailar tiene que disfrutar de mi buen amigo luisga con la reo no con los ajenos estés con la reo es el grupo de él te está costando decirme adiós vamos a disfrutarlo si no quieres que yo te siga no dejes huellas en mi playa es algún perfume caro de olor artificial en lugar de ese aroma natural que siempre me embriagaba tus gestos no son gestos son solo hagas en la llaga si te vas que sea de noche lárgate en la oscuridad así podré empezar de nuevo sin voz si te vas que sea de noche lárgate en la oscuridad así podré empezar de nuevo sin voz pero con la luz el alba empezar de nuevo no me digas que te vas a ir que te liberas de tus amarras yo te amo con pasión por eso solte las alba no me mires así cuando Llegué, lárgate en la oscuridad, así podré empezar de nuevo sin vos. Si te vas, que sea de noche, lárgate en la oscuridad, así podré empezar de nuevo sin vos. Pero con la luz del alba empezar de nuevo te está costando decirme adiós, te está costando decirme adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!